Muy buenas noches amigos milenarios, aquí estamos nuestra nave del misterio dispuesta a sobrevolar algunas zonas donde están ocurriendo cosas. Noche especial porque nuestra intención es sentir el latido de algunas investigaciones que se están efectuando en estos instantes, ahora mismo. A veces los periodistas, los que persiguen ciertos enigmas, los que, como va a ocurrir esta madrugada, van a estar frente a determinadas ruinas o lugares, son muy celosos de su información, no les gusta compartirla hasta que todo esté atado y bien atado, hasta que estén todos los datos perfectamente cotejados, pero habíamos pensado, seguro que a nuestra audiencia le gusta conocer algunas cosas y como digo, están ocurriendo ahora mismo. Estamos todo el equipo dispuestos a escuchar nuestra primera conexión. También puede que a lo largo de la noche haya algún problema porque algunos compañeros están en entornos donde no es fácil conectar, pero sé que disculparéis el sonido porque siempre se puede postergar por debajo, hay que decirlo, de lo que es la pura investigación, los datos, los documentos. Y creo que los primeros documentos los tiene Luis Álvarez, que se encuentra en un apartado rincón de Álava, provincia que obviamente queremos mucho, donde la gente no es dada a hablar, y menos cuando lo que ocurre es algo extraño, misterioso, difícil de explicar. Luis Álvarez, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal, compañeros? Pues encantado de que nos permitas entrar en la investigación cuando esta se está fraguando, que es una cosa que queremos que toda la gente lo disfrute. Además, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Si es que puedes decir datos concretos, ¿qué lugar estás viendo ahora mismo, estas horas de la noche? Bueno, estamos en Vitoria. Hemos venido hace unos instantes del pueblo ahora, fijaos qué hora son, ¿no? De su bijana Morillas, que es un pueblecito que está muy cerca y que seguramente conozcas, y que es un pueblo muy especial por la historia que tiene y, bueno, digamos, por los paisajes, pero sobre todo por una casa, una casa, un palacio muy antiguo, del siglo XVIII, desde donde tenemos datos, en el que han sucedido muchas cosas y que iremos desgranando a lo largo de este rato que estaremos juntos. O sea que te pillamos prácticamente a la vuelta, al regreso, de estar planeando por el lugar de los hechos un lugar antiguo, un lugar con historia, un lugar donde empiezan a ocurrir cosas. ¿En qué momento? ¿Hace cuánto tiempo que los dueños de ese entorno empiezan a sentir que algo no va bien? Esta es una historia, digamos, ya sabes, Iker, que me encantan las historias de fantasmas y esta es una de ellas. Y es una historia de fantasmas curiosa porque parte precisamente de una persona de, digamos, reconocido prestigio aquí en Vitoria, que es anticuario y que lleva bastantes años trabajando aquí en esta ciudad. No es muy dado tampoco hablar a comentar estas cosas. Él es Jorge Rabasco y su mujer es Mari Carmen Alcorta. Ellos dos compraron este palacio, un palacio del siglo XVIII, hace unos 30 años más o menos, en el pueblo de Subijana Morillas, sin saber que algo, digamos, que esta casa estaba viva. Porque podríamos decir que hay algunos lugares, Iker, que están vivos y que destilan por sus muros, por sus piedras, lo que allí ha acontecido. Y estamos en plena investigación tratando de desentrañar con el equipo de investigadores a la veces que ya todo el mundo conoce, Julio Corral, Antonio Arroyo, Enrique Chazarra, qué es lo que ha pasado en esos siglos de historia, buceando en archivos, preguntando a la gente, consultando a las personas del pueblo, por esas leyendas que parece que se quedan enquistadas en la memoria popular, pero que poco a poco, a medida que van pasando los días, han ido aflorando y nos han ido contando cosas muy, muy interesantes. Bueno, Luis, Jorge Rabasco, que es toda una institución, no solo a nivel del País Vasco, sino a nivel nacional, hay que decirlo, sobre todo en el asunto asombroso y fascinante de, por ejemplo, el mundo de la plata antigua. Yo he podido conocer a este hombre, que además era muy buen amigo de mi abuelo, que era un anticuario también importante en Vitoria, y desde niño, fíjate Luis, y de casualidad, he estado yo en una tienda situada en un punto neurálgico de la ciudad de Vitoria, y claro, cosas antiguas, pasión por la historia, y de pronto la sensación de que en un lugar concreto pues algo ocurre, y quiero remarcar esto, gente de absoluto y reconocido prestigio, así que por eso es interesante escuchar voces, escuchar cómo los testimonios surgen de personas que dicen que han visto algo que, bueno, puede ser difícil de creer, pero que tantas veces en Vitoria, y además en una zona muy concreta, ha ocurrido. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Ecar. Yo pensaba en un principio que esta historia, fíjate la casualidad, nos llegó, bueno, de rebote prácticamente, a veces un comentario, a veces un encuentro casual. Yo había oído, y creo que en octubre, cuando hicimos el programa desde la cadena Seria en Vitoria, comentábamos algo, en un caso, en torno a un palacete, a un viejo palacete reconstruido, pero creo que es otra distinta. Hasta hace bien poco pensaba que estábamos hablando del mismo suceso, porque tenía componentes, pues como decíamos muchas veces, ¿no?, tipo Edgar Allan Poe, una familia que tiene la fortuna de comprar una vieja iglesia o ermita, reconstruirla a modo de vivienda, en las excavaciones o en el acondicionamiento ocurren cosas, pequeños detalles, ellos no le dan importancia, y a partir de cierto instante, todos los miembros de la familia, descreídos por otra parte en un primer instante, empiezan a ver cosas. Esta es la primera noticia que nos llegaba, pero parece que el caso va incluso por otras laderas del misterio, ¿no? Parece ser que es otro lugar, aunque la información proviene de unos amigos de estas personas que ahora están viviendo los fenómenos, unos amigos que, como bien decías, compraron un antiguo templo, un templo que en otras épocas había sido religioso, lo han reconstruido como casa, y la dueña era la que veía por las ventanas cómo pasaba, por ejemplo, una figura en una especie de sombra que identificaba con una mujer, pero no solamente ella, había gente que había acudido a su casa a cenar, y le había preguntado lo mismo, quién era esa persona que se paseaba, al parecer, por las estancias de ese palacete hoy en día. Vamos a escuchar voces, tenemos también a más compañeros que están investigando este asunto que está, repito, produciéndose ahora, no es un caso antiguo, está ocurriendo ahora. Luis, tenemos documentos diversos, tú has podido ir charlando con personas que han visto cosas, bueno, cara a cara, ¿no? Claro, habría que diferenciar un poco, y es el trabajo que estamos haciendo a pie de campo, digamos que habéis irrumpido en la intimidad, digamos, de lo que es un rodaje, lo cual no está mal porque tampoco suele suceder muy a menudo, y digamos que todo está en ciernes porque tenemos unas líneas de investigación más o menos claras, más o menos definidas, pero no tenemos muy claro si el fenómeno se comparte o no. Bueno, pero yo os voy a explicar un poco qué es lo que pasa. En la ribera de este pueblecito, en un río que discurre por este bello pueblo de la frontera casi entre Álava y Burgos, resulta que se aparece una dama de blanco. Nosotros hemos decidido llamarle la dama del río porque se aparece en invierno y en otoño y se aparece, pues, sobre todo a mujeres. Bueno, esta es la primera información que tenemos muy cerca del palacio. Qué casualidad que, precisamente, la familia Rabasco comenta, la familia del anticuario, comenta que, bueno, en la casa parece que presienten cosas. Tampoco vamos a dedular muchos detalles porque hay cortes que iremos escuchando a lo largo de la noche, Iker, de esta conexión, pero ya digo que es importante destacar que, bueno, no sé, estamos tratando, digamos, de definir qué vinculación puede existir entre esta dama del río, que se aparece por las noches, como una especie de santa compañía, podemos decir, femenina, en un desfiladero histórico, además, y este palacio. Pero vamos a darle un detalle aún más interesante a esta historia y que resulta que el palacio, y es divertido saber que, aunque Jorge es un anticuario, como decíamos, de reconocido prestigio, no conocía que en la casa, precisamente, había sucedido un hecho histórico, pero cuando digo histórico, histórico a unos niveles que no podemos casi ni imaginar, nada menos que al ojo, allá por 1813, al duque de Wellington y a toda la Cámara de Generales, entre portugueses, españoles e ingleses, que lucharon contra los franceses en la, digamos, en la guerra contra Napoleón, en la expulsión de los franceses de España. Bueno, pues, pernotaron allí durante varias noches, estuvieron durante alrededor de 15 días, y acondicionaron en esta casa y le eligieron porque tenía un pasadizo secreto, un túnel que daba precisamente al río. Y es en este túnel donde parece que ambas historias, la dama del río y las apariciones que, digamos, que tienen lugar dentro de la casa, parece que está conectado porque algún hecho luctuoso sucedió a uno de los moradores, a uno de los dueños de la casa, mucho tiempo atrás. Muy atento, como no, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Sique. Curioso lo de la dama del río, ¿verdad? ¿Qué nombre, qué acepción más británica? Pues sí, nos recuerda a esa dama del lago de las leyendas artúricas, efectivamente. Y la verdad es que también a esas damas protectoras blancas que han asistido a niñas en algunos casos que hemos narrado aquí. La verdad es que los seres de blanco, los seres que habitan esos lugares míticos, se dan no solamente en toda España, sino en toda Europa. Es curioso cómo culturas que no tienen prácticamente nada que ver, más que ese común tronco europeo, como puede ser, como muy bien has dicho, la británica, la española, la alemana, en Italia, en Grecia, hay siempre apariciones en las que esa condición femenina y ese color blanco se van repitiendo como si fuera una pauta. Yo creo que algún antropólogo debería centrarse en el estudio y quién sabe, a lo mejor son los vestigios de aquella diosa blanca que todos los pueblos indoeuropeos, de una forma ósea, según Robert Graves, en una de sus obras antropológicas, adoraban en la antigüedad. José Antonio Hernández, a los mandos de esta nave del misterio, nuestros compañeros Carlos Largo y Fermín Agustí también muy atentos. Luis, vamos con los primeros testimonios que has podido recoger. Venga, vamos a escuchar el testimonio de Mari Carmen, que es la mujer de Jorge, la mujer del anticuario, y que digamos que es la persona que, a pesar de que todo el mundo ha podido, digamos, ver cosas dentro de la casa o presentir cosas o escuchar ruidos, etc., es la mujer que más, digamos, junto con su yerno ha tenido experiencias, digamos, más fuertes, ¿no? Vamos con ese primer corte. Vamos a escuchar. La mujer es, digamos, la persona más sensitiva, por decirlo así, de la familia, ¿no? Digamos, la que más ha visto, quizá, que hoy tu yerno también, cuéntame algunas de esas cosas que a veces parecen tan intangibles, pero que... Yo veo estelas, para mí son estelas, como una nube blanca, pasa por delante y me queda tan tan tranquila. O sea, estoy relajada, no tengo miedo. Yo creo que si hay, es una cosa buena. Es una cosa buena, ¿no? Se notan presencias en casa y cuando las notas, exactamente, ¿qué estás haciendo? ¿Intenta hacerme una composición del lugar? Yo, normalmente, estoy viendo la televisión, o cosiendo, o haciendo punto, sentada. Y eso es al anochecer. La parte de la noche. Ya te digo, me quedo... ¿Qué es lo que veía exactamente? ¿Qué es lo que percibía? Pido disculpas por la calidad del sonido. La grabación es que se está haciendo ahora mismo, realmente. Todo esto está ocurriendo prácticamente en tiempo real. Pero, como decía al principio, esta noche quería que todos los amigos que están al otro lado sepan cómo se va fraguando una investigación que, además, puede tener resoluciones que luego iremos dando y que ahora no conocemos en este instante. Luis, ¿pero cuándo empiezan esas presencias y qué se detecta? ¿Se llega a ver lo mismo que se ve en ese paraje del río o del túnel, dentro de la vivienda o no? Pues es bastante menos definido lo que se ve dentro de la casa. Estelas, decía. Estelas, es como si alguien pasara rápido o no pudiera definirse lo suficiente. Es como si fuera una imagen vaporosa que, al pasar por delante y no estar bien definida, ella dice que lo ve como estelas. Así lo describía. Ella decía también, en uno de esos cortes que hemos grabado esta misma tarde-noche, que es como si fueran nubes, como si fuera una especie de vapor que se planta delante de ella, lo ve con el rabillo del ojo, levanta la vista y sigue viéndolo, y parece que desaparece. Es una de esas clásicas apariciones a las que estamos muy acostumbrados a registrar en los casos históricos de Escocia, Inglaterra, etc. Lo han visto más personas, además. Sí, sí. Bueno, digamos que Jorge es una persona bastante pragmática en ese sentido, a pesar de que es un hombre muy abierto y, ya digo, está acostumbrado, además, fijaos, a trabajar con obras de arte que, imaginaos, la cantidad de siglos que tienen y la cantidad de historias impregnadas que pueden llevar. Esta misma mañana estábamos en su tienda y, contemplando un Cristo de marfil, pues uno casi podía presentir los rezos que durante siglos le habían ofrecido las religiosas del templo de donde salió, ¿no? Pero sin desviarnos de la historia, es curioso porque el marido también ha presentido cosas, pero nunca llegó a ver nada tan firme. Pero sí el yerno. Y el yerno, digamos que es el novio de su hija, el que de verdad vio una cosa impresionante y que, bueno, lo tenemos en el siguiente corte, lo explica con más claridad Mari Carmen y que, digamos que es la visión más importante que ha habido dentro de la casa, pero que no, tampoco tiene por qué corresponderse físicamente con esa dama del río que tiene quizá una descripción física similar, pero no del todo exacta. Vamos a escuchar el documento. A través del cristal, Luis. Imaginaos que entráis en un palacio con un escudo o un blasón impresionante, una casa muy antigua, y cuando vas a entrar por esas ventanitas que tiene la entrada principal, parece que hay alguien dentro, ¿no? Alguien, una abuelita que está con el pelo largo, con la melena, y que están guardando detrás de la puerta. Entonces, digamos que el yerno por aquel entonces se acababan de conocer. Entonces, lo primero que me hizo es que estaba su abuela, que no iban a ir solos a la casa, sino que ya había alguien allí. Por eso es lo que le extrañó, por eso lo comento. Cuando abrieron la puerta, evidentemente no había nadie. Es una de esas historias, digamos, bueno, que ya decía desde un principio, que a mí personalmente me encantan, ¿no? Una cosa importante, Luis. ¿Todos los fenómenos se reducen, digamos, a una especie como de entorno concreto de la casa? ¿O todo esto, según estáis viendo, acontece en diferentes estancias o lugares muy marcados? A ella le pasa, sobre todo, a Mari Carmen. Bueno, esto sucedió, lo que acabamos de escuchar en la entrada principal. Pero digamos que las apariciones se definen más bien en el salón, al lado de la chimenea. Ella comenta, y este dato es importante, que se sienta a coser, a leer, a hacer algún tipo de tarea que requiere que intelectualmente, quizá, o mentalmente esté concentrada en algo, ¿no? Digo que este detalle es importante, ahora explicaré por qué. Y justo es en esa estancia, en ese salón, donde parece que, bueno, se ha visto, no una ni dos tampoco, ¿no? Sino varias veces, estas estelas que ella comentaba. Porque decía que es importante que requiera que, digamos, que ella esté haciendo una labor, una tarea, que, bueno, pues que requiera algún tipo de concentración. Es precisamente Carl Gustav Jung el que dice que en los momentos en los que alguien está descendiendo sus niveles de conciencia, en el que el cerebro baja de la franja de 20 hercios a la de 5 hercios, porque no requiere, digamos, mucha, mucha atención, sino una tarea repetitiva, como es coser, es ese momento, es esa franja en la que lo luminoso se manifiesta, ¿no? Y es quizá ese detalle importante. Por eso yo le preguntaba, hagáme una composición del lugar de qué es lo que hace cuando se aparece, ¿no? Bueno, digamos que es así donde, por, no sé, por estadística, muchas veces hemos podido comprobar como siempre estas apariciones suceden en esos momentos. O bien cuando alguien está a punto de dormirse, está a punto de despertarse, cuando alguien está haciendo una tarea que, digamos, requiere su atención, pero tampoco una actividad mental como calcular números, ¿no? O hacer cuentas. Y yo me gustaría decir, porque, bueno, lo hemos visto en el programa de Cuarto Milenio, cómo Luis pasando una noche en un lugar de cierta fama, el parador de Cardona, bueno, pues dejando la cámara en perpetua vigilancia, es cierto que se registraron una serie de voces, que uno decía, duerme, luego examinando lo que es la cinta, esa voz de mujer aparecía en varias ocasiones, nos hemos quedado muy impresionados en el equipo cuando en la sala de postproducción examinábamos esa grabación. Sabemos que no todo el mundo sigue la radio y la tele a la vez, ni mucho menos. Hay un mundo que sigue Cuarto Milenio y otro Milenio 3, pero como hoy estamos hablando de investigación en vivo, en el sentido de lo que se está fraguando, hay que decir que hace unos días, precisamente, con Javier Baztán, con Emma Galvé, con miembros del equipo de Cuarto Milenio, examinábamos trozos de grabación, Luis dormido en esa habitación, y se oían una serie de voces más o menos claras, una de ellas, la que mucha gente pudo disfrutar, entre comillas, que decía, duerme. La gran pregunta es cómo se investiga, por ejemplo, en un caso de este tipo, qué estáis haciendo, qué está haciendo el equipo, qué despliegue se emplea, se va, porque mucha gente tiene esa curiosidad, a ciertos lugares, se ponen de nuevo las cámaras, se hacen fotografías de una forma especial, ¿habéis grabado también? Mira, yo soy el partidario de pensar, bueno, que quede, digamos, por delante la idea, y que nuestros oyentes, digamos, ya lo saben, así como espectadores de la tele, que casi los más escépticos siempre somos nosotros, pero yo soy de los que piensan que, a pesar de las miles de fotos que llegan a Cuarto Milenio y que alguna de vez en cuando da el campanazo, yo soy de los que piensan que los fantasmas no son fotografiables, porque antes se explicaba que, digamos, responden a una realidad inconsciente, mencionaba Jung, a una realidad, digamos, mental, que no se parametra por los, digamos, por estar hablando tranquilamente una persona con otra y de repente pasar un espectro por delante, sino que sucede de otra forma, ¿no? Entonces yo soy de los que piensan, digamos, que poniendo una cámara de vídeo es poco probable que se pueda grabar, así como también pensaba que es poco probable que una psicofonía se pueda grabar y responda a la voz de quién sabe qué. Pero fijaos cómo en el parador de Cardona sucedió esto. Yo hice un truco, digamos, para no sugestionar a nadie, ¿no? Y es que no minuté el corte exacto en el que sucedía la psicofonía porque quería tanto como tú como el resto de compañeros pudiera escucharla y la localizarla de la misma forma que la había localizado yo. Pero me preguntabas qué es lo que se hace para, digamos, investigar todo esto. Bueno, digamos que tenemos muy pocas herramientas porque en realidad por el momento todavía no se ha descubierto ninguna cámara que detecte fantasmas ni hay ninguna grabadora que limpie el sonido real y coja ese sonido de ese limbo, ¿no? Que, digamos, en el que puedan estar todas estas cosas concentradas, ¿no? Teníamos más testimonios, Luis. Una cosa importante que es que yo me olvidaba prácticamente de que había otras personas incluso ajenas a la familia. Me comunicaba Carlos Largo por línea interna. Había más grabaciones que esto ya sí que puede sorprender y ahora podemos debatir sobre ello. Gente ajena a ese entorno familiar que también ve cosas. Sí, son los vecinos del pueblo, claro está. Tenemos un corte que, digamos, pertenece a una persona que conoce muy bien a la gente del pueblo y es que es la cartera rural, no de esa zona, pero sí de las zonas limítrofes. Se llama Margarita Sánchez y conoce bien la historia porque siempre le gustó de relacionarse con los ancianos y de preguntarles cosas, ¿no? Ellos son la memoria viva y ellos son los que conocen las leyendas y las historias y no les estrenallaba ni a ellos ni a ella lo que sucedía en la ribera de este río de su hija Namorillas, ¿no? Vamos a escuchar el corte que ella nos explica qué es lo que sucede ahí. Estamos muy atentos. Entre las nieblas, ciertas noches de invierno o de otoño, sí que se comenta, ¿no? No es que una mujer con una túnica blanca y demás, pero... Dicen que es más de mujeres, sí. Que se pasea por el río. Sí, que se pasea. ¿Por qué es más de mujeres? Pues porque... como que estamos más próximas a ser sensibles a una serie de realidades. Sé que está junto a ti, Luis, buen compañero y corresponsal, de alguna forma, en toda esa área, junto con Enrique Chazarra y Antonio Arroyo, que es Julio Corral, que además andaba indagando en otras cosas clásicas del misterio cuando le salió al paso este nuevo ejemplo de cosa más o menos desconocida y que también demuestra perfectamente cómo el curioso, el investigador, el periodista, cuando va preguntando, a veces, yendo a por otra cosa, de pronto se encuentra de bruces con una historia de la que nadie sabía absolutamente nada y esa historia conecta con la leyenda. Él es Julio Corral. Julio, ¿estás por ahí? Estoy aquí. Muy buenas noches. Julio, me alegra escucharte. Seguro que a todos los oyentes también porque tú, digamos que lanzas el anzuelo para capturar esta historia cuando estabas buscando datos nuevos del caso interminable y que seguís pacientemente, bueno, micra, micra de terreno examinando, que es el famoso caso de las apariciones de Hacienda de Vitoria, el antiguo edificio de Hacienda de Vitoria, ese convento que hubo en la zona de San Francisco y tú acudes al comercio, a la tienda clásica de Rabasco porque está precisamente en ese entorno de viviendas, ese casco antiguo de Vitoria, esa zona de la cuesta de San Francisco que daba a las ruinas, ¿no? Y es cuando te sorprendes con otra historia que no esperabas. Eso es. Como, bueno, podéis imaginar, aunque una vez se divulgue en algún momento cualquier tipo de investigación, nosotros no la dejamos y cada vez que aparece algún dato nuevo, pues intentamos seguir esas pistas. Y fue precisamente, para preguntar una serie de datos al propio Jorge, cuando me cuenta la historia del palacio en el que vivía, ¿no? Oye, Julio, ¿y el lugar normal? Es decir, ¿has sentido... Es un lugar donde... Porque es otra curiosidad, ¿no? Que tendrán los oyentes. Es un lugar donde uno está inquieto, que está perfectamente reformado, pero uno siente la extrañeza, se deja sugestionar por los testimonios. ¿Es uno de esos sitios que, en fin, no dejan indiferente o no? Es un sitio completamente apacible. Lo que es el palacio, desde luego, es un lugar lleno de encantos. Estamos hablando de una casa totalmente histórica, una casa que todavía mantiene los serrajes, la madera, las vigas, muchísimos elementos de... Ya no del siglo XVIII, que es cuando se reconstruyó, sino probablemente muy anteriores, ¿no? Entonces, es un lugar que, desde luego, no te deja indiferente, desde luego, tenebroso. La imagen típica de la casa con Polster Reis no es. Es un lugar apacible en el que esta familia vive con total tranquilidad, pero, sin embargo, sí que tiene algo magnético, algo que yo quiero asociar a la historia, pero, bueno, ahí queda, ¿no? Julio, Luis, buenas noches, soy Santi Camacho. Hay una cosa que he creído deducir de los testimonios que hemos escuchado y es que los testigos no parecen vivir este asunto de una forma negativa, no parece algo que les asuste o que les inquiete, sino que lo llevan de una forma muy cotidiana. ¿Estoy equivocado? No es. No. Sí, sí, Luis. Dijo Leonardo, cuenta tú. No, iba a comentar que al contrario, a mí me ha dado la impresión, hablando con Mari Carmen estos días, incluso anteriormente, como todo lo contrario, que ella se siente a gusto de que haya esa presencia por allí, ¿no? no es algo que les dé miedo, sino que quizás es todo lo contrario, Le da una paz y una tranquilidad. Ella nos contaba que normalmente le suelen pasar estas cosas estando completamente sola en una casa llena de recovecos, habitaciones grandísimas, en cierta forma un poco oscura, ¿no? Estamos hablando de un palacio muy antiguo que tiene esas características, ¿no? Y sin embargo, no siente ninguna prensión, sino al contrario, ¿no? una paz y una tranquilidad inmensa. ¿La identifica con algún familiar, con alguien conocido de ella? Porque normalmente esa paz que suelen dar algunos espectros, entre comillas, algunas apariciones, son de familiares cercanos que después de difuntos pues parecen estar protegiendo a esa familia. ¿Ella la identifica con algún familiar difunto? No, lo identifican con una persona que vivió en esta casa poco antes de adquirirla a ellos y que falleció de una forma dramática y que todavía nos ha llegado a explicar, ¿no? Estamos hablando de una señora, Gregoria, que falleció allá por 1971, apareció el cadáver en el río y, pues bueno, sí que es un poco el punto de inicio de todo esto en el sentido de que a raíz de la muerte de esta señora empiezan a ocurrir una serie de, a escucharse una serie de voces, de ruidos, en un pasadizo que creo que hacía mención antes Luis a él, el pasadizo que daba al río y que en ese momento incluso se llega a tapear por esa serie de fenómenos que ocurrían y a raíz de tapearse, digamos, los fenómenos se trasladan al interior de la casa, se ha hablado incluso por la gente de la zona, habla incluso de auténticos polsters, de movimientos de muebles, de puertas que se abren y se cierran, aunque en el caso de la familia Rabasco más es el tema de esas presencias que pasan. Es que te hacía esa pregunta Julio porque hace relativamente poco tuve ocasión de leer un estudio de la Universidad Estatal de Colorado de la doctora Caroline Mitchell que a través de más de 400 entrevistas dejaba testimonio de lo que ella denominaba un giro en las apariciones fantasmales en lo que va del siglo XXI y ella decía que se están dando con mucha frecuencia lo que denomina los casos de fantasmas amistosos de fantasmas que efectivamente no asustan digámoslo así sino que son percibidos de una forma muy natural por los entornos donde se producen o que incluso interactúan con las familias llegando hasta y puede parecer increíble hasta aconsejar en algún momento o tener comunicación sea lo que es esa realidad que no produce un temor que es lo más lógico pero claro también está bien de una vez por todas tener algún caso donde no es el miedo lo que se transmite ahora bien este caso esta intervención precisa como siempre de Julio Corral habrá dejado la audiencia con la muerte de Gregoria 1971 en el río el túnel que se llega a tapear ¿se sabe algo más de esa muerte? ¿o ya estás Julio? dale que te pego con los archivos la documentación la biblioteca pero ¿se dice algo? imagino que el pueblo dice algo sí en el pueblo con esta mujer con Gregorias con la que se está asociando el tema del fantasma esa presencia que algunas personas han visto en el río incluso habla la gente comenta de que se la ha oído hablar al menos se han escuchado susurros cuando la veían sobre sobre el río y siempre se ha asociado a esta mujer una mujer que había sido muy querida desde luego en el pueblo ellas junto con su marido y una de las hermanas habían habitado en este palacio durante muchísimo tiempo y siempre se ha querido asociar con esta mujer lo que es las apariciones entonces la verdad la familia Rabasco hay que reconocer que no no tuvo contacto con ella en ningún momento no llegaron a conocerla aunque el resto de la gente del pueblo por supuesto y recuerdan muchísimas cosas de ella pues de verdad que nos parece un resumen fenomenal de una investigación que ahora mismo se está efectuando y que podremos disfrutar con las grabaciones con los documentos con más testimonios queríamos interrumpir entre comillas a nuestros amigos desplazados allí al corazón de Álava a la tranquila Álava la verdad que todavía en los entornos rurales tiene esa magia esa piedra esa hierba y la verdad es que da la sensación de que todavía pueden ocurrir cosas que a veces tendemos a enlazar con la leyenda pero que están ahí y que mucha gente dice que aparecen en la vida cotidiana del siglo XXI sorprendente y sobre todo con este dato de esa muerte de esa mujer junto al río donde tantas cosas se cuentan Julio Corral Luis Álvarez como siempre gracias por el trabajo gracias por permitir casi espiaros y estaremos en contacto con nuevos datos muy pronto un abrazo amigos un abrazo un abrazo muy fuerte compañeros pez transparente la zoología con nuevos desafíos con nuevos misterios Carmen lo está viendo en la pantalla se está acá andalucinada si la verdad es que si es que hay incluso un vídeo donde se puede ver este extraño ejemplar este extraño pez que es muy oscuro pero tiene la cabeza completamente transparente y además parece que luminosa lo que me extraña no es que haya sido capturado sino que haya sido grabado e incluso pues se esté estudiando la forma de sus ojos que al parecer hay un gran enigma dentro de ellos bueno y decían que tenía el cerebro ahí como flotando en una sustancia tantas cosas los animales generan también leyendas y la ciencia intenta investigar hablando de ciencia tenemos a nuestro asesor a un buen amigo director jefe de ciencia y tecnología del diario ABC nuestro compañero José Manuel Nieves José Manuel buenas noches hola buenas noches Sikir que tal José Manuel la ciencia y la zoología en este caso que bueno nos da una demostración de que la ficción a veces se convierte en realidad un pez transparente esto no es ningún mito un pez cuya cabeza era perfectamente visible como si fuese de silicona ¿no? sí sí pero solamente la cabeza lo que es el cráneo lo que es el cuerpo del pez es normal es sólido es de carne pero el cerebro se puede ver de una parte a otra es como si tuviera el cráneo transparente y permitiera ver todo lo que hay dentro ¿no? y esto es una especie ¿no es un ejemplar solo o es una especie? bueno es una especie que además conocida es una especie de pez abisal sabes que bueno la naturaleza no hace más que darnos sorpresas y la ciencia no hace más que revelarnos continuamente todas estas sorpresas ¿no? entonces este pez se conocía desde los años 40 o así cuando fue descubierto pero el enigma o sea el misterio era cómo es posible que la evolución haya llevado a una criatura marina a tener solamente la cabeza transparente y el resto del cuerpo normal ¿no? o sea era no se sabía muy bien entonces ahora un equipo de investigadores del acuario de la bahía de Monterrey en California ha dado solución a este enigma estudiándolos ¿y qué se ha descubierto? ¿realmente por qué ese pez tiene el cerebro ahí flotando? ¿o no es el cerebro? ¿o qué pasa? no, no, no verás es que todos los ten en cuenta este pez ha sido estas fotos que estás viendo y estos vídeos que se han hecho se han hecho a 800 metros de profundidad en las costas de California entonces claro a esa profundidad marina no llega la luz del sol es decir vivimos como en otro mundo completamente distinto las presiones son enormes las del agua y dan lugar al desarrollo de criaturas realmente extrañas monstruos o sea aunque sean pequeñitos su aspecto es monstruoso con dientes grandes y otros y animales transparentes algunos salía también pero el misterio es que tenga solamente la cabeza y dentro de la cabeza tiene los ojos y ahí es donde está el ki de la cuestión porque estos estos animales tienen unos ojos que son tubulares los ojos tubulares tienen una característica que es que son muy sensibles a la luz son capaces de captar hasta los destellos más más leves y más más débiles una cosa muy importante para un pez que vive en la más absoluta oscuridad y que probablemente se alimenta de estas pequeñas criaturas fosforescentes que habitan en las profundidades entonces para los científicos se pensaban que esta visión tubular le limitaba muchísimo el campo de visión es como imagínate es como si cogemos un tubo de cartón y miramos por él entonces veríamos solamente lo que hay al otro lado del tubo como envuelto en un círculo y todo lo demás se escaparía de nuestro campo de visión bien pues la evolución ha corregido este problema para que estos ojos tubulares que en otros animales son fijos están anclados al cráneo también de las profundidades se puedan mover en todas direcciones dentro del cráneo y para que se puedan mover y poder ver en todas direcciones pues el cráneo tiene que ser transparente y ese es el motivo por el que la naturaleza ha dotado a este animal esa característica tan extraordinaria hoy era que estamos hablando tanto de Darwin que un día habría que hacer un debate sobre Darwin sobre la gente que también discute o que cree que hay un diseño inteligente nos parece un tema apasionante desde luego la naturaleza es algo increíble una cabeza transparente hay que imaginarlo que la gente que no pueda ver las imágenes una especie de cabeza transparente como acristalada y los ojos moviéndose dentro en total libertad exactamente exactamente una cosa José Manuel una cosa que es muy importante además y siempre planteamos misterios reales científicos que dan para programas y programas yo tengo muchas ganas un día de hablar del abismo me contaban algunos buenos amigos que han hecho algunos reportajes con ellos pudimos ir al intento de caza del calamar gigante en las fosas de Carrandi pusieron cámaras los compañeros de Explora a mil metros en las fosas asturianas y aquello era una oscuridad total donde a veces alguna especie de animal ciego pasaba pero me contaban que en costas africanas cuando se había intentado echar digámoslo así entre comillas como un anzuelo observador se habían descubierto de repente 100, 120 especies completamente distintas ¿cuántas especies quedan en las grandes profundidades marinas? por descubrir millones quedan millones es decir tanto es así que se cree que apenas conocemos el 5% de todas las especies que hay en la tierra 5% sí muy poquitas muy poquitas todos los años sobre todo en la tierra es más complicado encontrar nuevas especies aunque se encuentran aunque se encuentran pero el ritmo de descubrimiento de nuevas especies en el mar es de cientos e incluso de algunos años de miles al año o sea así de así de así de duro es así de duro y formas absolutamente próximas a lo que nos han contado que eran los extraterrestres en la ciencia ficción vamos ten en cuenta que muchas leyendas muchas leyendas antiguas leyendas de marineros proceden de avistamientos de especies que son o muy raras de ver o que incluso no se han vuelto a ver nunca entonces cuando hablan de las sirenas de estos calamares gigantes que destrozaban los barcos de serpientes marinas de un montón de animales no se descarta no se descarta porque ten en cuenta que las profundidades este pez del que estábamos hablando vive a 800 metros pero hay vida mucho más abajo a 3000 creo que tenemos algún problema con la conexión con José Manuel Nieves pero creo que también está todo perfectamente explicado esta noche es de mucho movimiento y desde luego luego tenemos que conectar ¿sabéis? Santi Carmen luego bueno, desde luego le mandamos un abrazo y le agradecemos a José Manuel creo que podemos recuperar la conexión José Manuel ¿estás por ahí? vamos a ver si nos escucha que esta noche es de mucho movimiento ¿nos escuchas José Manuel? yo perfectamente pero no sé dónde nos hemos quedado bueno hemos bajado al abismo hemos bajado al abismo y entonces ha habido una especie de pequeño lapsus hoy es una noche de mucho movimiento telefónico porque estamos con varias líneas conectando con diferentes puntos de España pero en definitiva José Manuel el resumen está perfectamente hecho que ahí abajo hay casi tantas cosas por explorar como en las estrellas ¿no? y que el catálogo de estos animales nos llevaría en algún caso a maravillarnos pero en otros a poner casi una mueca de horror ¿no? ante algunas especies ya conocidas por supuesto y ya lo decía el comandante Cousteau que el fondo de los océanos de la Tierra encierra mucho más misterios y cabe que el espacio exterior ¿no? lo conocemos menos que el espacio exterior conocemos más cosas de los planetas y del universo que nos rodea que de nuestro propio mundo en las profundidades de los océanos ojos tubulares cabeza transparente ahí está una especie que si la extrapolamos de su naturaleza real cualquiera podría ver ahí una especie de androide ¿no? de una película futurista impresionante José Manuel Neves como siempre un placer y templazo para esos programas tan increíbles como El origen de la vida esa teoría que algunos discuten todavía y que cambió el mundo como Darwin y tantas cosas entre ellas meternos en un submarino y profundizar un poco ¿no? un abrazo muy fuerte amigo muy bien pues buenas noches un abrazo hasta luego ¿sabéis dónde vamos a marcharnos en unos minutos? que estoy yo muy pendiente de la conexión no mira tengo aquí un libro mira Santi tú seguro que viste el libro bueno sabéis que hubo unas guías mágicas guías secretas guías secretas la editorial Alborac y luego la mítica Sedmai esto es una idea de Carlos Pascual un gran investigador la idea era ir por la España más desconocida año 70 surge esto en el 75 y hay una de las provincias muy marcada por ciertos acontecimientos muy maltratada en ocasiones pero llena de enigmas y misterios que es Cuenca Cuenca tan cerca ¿verdad? tan cerca de la capital tan cerca de Madrid y tan ignota bueno pues vamos a ir a un lugar de Cuenca que le dicen lo contará luego nuestro compañero desplazado allí El Muértere El Muértere de las ratas porque la noticia también de esas que se difunden y uno no sabe hasta qué punto es verdad no puede ser un montaje parece que es cierta de momento pero aquí no nos mojamos ¿cuál es la noticia? Pues hablábamos antes de las especies que todos los años se conocen especies nuevas tanto dentro del mar como fuera como en la tierra bueno pues ha sido en Indonesia esta vez y se ha descubierto una nueva especie de rata gigante si calculamos el tamaño de una rata pues es 5 veces más grande y pesa como unos 2 kilos más o menos un ejemplar tremendo que ha sido descubierto en Indonesia junto a otras especies Iker o sea que no era un rumor que es verdad no no es verdad es cierto además los investigadores del grupo de conservación internacional han dicho que han encontrado precisamente en esta zona de Indonesia un auténtico jardín del Edén porque también han encontrado una zarigüeya pigmea por ejemplo y luego en la ciudad la última noticia es que en una ciudad china había un ejemplar creo que de 3 kilos caminando por las ciudades había sido atrapada vamos a contar como un yorksai terrier más o menos como un perro exacto vamos a contar luego esa historia que impresionó cuando contaste algo en la televisión Carmen el rey de las ratas una forma de actuar de las ratas de las comunidades de ratas luego lo comentamos Santi porque sé que esto se puede extrapolar a mundos increíbles las extrañas comunidades y reacciones unitarias de grupos de animales las hormigas las abejas se sigue viendo mucho misterio ahí y hay investigadores que se han metido a fondo en saber cómo había una especie de memoria colectiva en todas ellas sí lo de las mentes colmena que realmente es curioso porque a veces hago asociación de ideas un poco extrañas pero algunos contactistas y ufólogos de los años 70 lanzaron la hipótesis de que los presuntos extraterrestres que nos visitaban podían tener ese tipo de comportamiento que ni siquiera tendrían mentes individuales sino que serían parte de una colectividad que sería una especie de colmena algo muy cercano a la ciencia ficción más que a la ufología pura pero bueno que no sé por qué se me ha ocurrido lo de la rata de 3 kilos sí me lo creo porque todos los que nos estén escuchando ahora mismo desde Sudamérica se acordarán de las capibaras que es bicho de 80 kilos sospechosamente parecido a una rata salvo que no tiene cola que la verdad imaginar al que le den un poquito de dentera los roedores le tiene que ser una auténtica pesadilla imagínate pues eso 80 kilos de rata también tiene que ser lo suyo pero luego daremos datos concretos de esa rata de 3 kilos en China aparecía incluso alguien mostrándola como un trofeo y era impresionante era como un perro con sus dientes afilados y claro encima bueno una especie de de nudo de infecciones ¿no? y eso ha generado bastante terror y yo recuerdo incluso Santi que tú hablaste en ciertas ocasiones y esto eran historias que venían muy del inicio de internet y en la Europa del Este sobre todo en la Unión Soviética de pasadizos alcantarillas y ratas gigantescas a las que se había enfrentado el propio ejército o la policía había tenido que mandar tropas de élite ¿no? para enfrentarse a ellas tienes la foto de delante cuéntame algo ay es que es terrible yo no sé si esto puede llegar a su montaje porque es que me parece demasiado ya hemos visto que muchos montajes con animales extraños que parecen estar cogiendo la cabeza de lo que se dice que son animales venidos del espacio exterior chupacabras y en este caso pues vemos un chino muy sonriente que va vestido con una cazalada roja y que tiene en su mano pues nada más y nada menos que un bicho gris horrible con unas patas que tienen como garras que tienen una cola de más de 30 centímetros de longitud y que realmente pues es más grande que muchos de los perros que nosotros vemos paseando por nuestra ciudad vamos a comentarlo luego en estos últimos minutos antes de las noticias quiero contaros algo que tiene que ver con lo cósmico vamos a ponernos como digo un poco cósmicos porque ha habido noticias de última hora luego vamos con está buscando en vivo Carmen datos sobre rata de bambú pero ahora lo comentamos es impresionante lo que acaba de ocurrir Santi Canadá otro gobierno tú me mandabas un correo electrónico diciéndome bueno esto ya no es ninguna broma que está ocurriendo Canadá otro país que se suma a la desclasificación ovni Dinamarca Francia Brasil Chile y alguno más que se me estará olvidando y la verdad es que Canadá ha sido el último la noticia es de hace bien pocas fechas el gobierno canadiense acaba de poner en la red 9.500 documentos digitalizados 9.500 que abarcan la investigación ovni en ese país desde 1947 desde los mismos orígenes del fenómeno hasta 1980 y digo bien digo investigación porque al contrario de lo que sucede en otras desclasificaciones no estamos hablando solamente de que se hayan desclasificado los informes es decir un ciudadano o un militar le sucede algún tipo de acontecimiento extraño con un ovni o un ser extraño de por medio eso queda registrado y un reporte sino que el gobierno canadiense sin que lo supieran sus contribuyentes hasta el día de hoy ha investigado minuciosamente todos esos casos y también se han desclasificado los resultados de esas investigaciones o al menos las pesquisas que se han llevado a cabo como tomas de muestras huellas fotografías etcétera etcétera hay casos hay alguna joyita por ahí uno de ellos de 1967 es de los más llamativos porque procede de los archivos de la mítica policía montada del Canadá ni más ni menos en los cuales una señora les denunciaba con todo lujo de detalles que había divisado un objeto volador de unos 20-30 metros de diámetro que se aproximaba a tierra a gran velocidad y una cosa que hay casuística pero tampoco es lo más común y se sumergía en uno de los grandes lagos canadienses para no volverse a vivir le preguntaron si no podía haber sido algo que cayó del cielo y la señora dijo muy claramente no, no, no cayó aquello volaba planeaba y se metió lentamente pues como ese informe de 1967 tenemos casi 10.000 páginas de documentación yo creo que a los ufólogos se les está amontonando el trabajo de una manera importante por todo el mundo y yo me resisto ya te lo decía hace bien poco y te lo repito ahora yo ya a día de hoy me resisto a pensar que esto sea casual claro es que fíjate Santi estoy haciendo un cálculo así a ojo de buen cubero creo que eran 6.300 casos en Francia hablamos de documentos oficiales de cada gobierno más o menos lo mismo en el Reino Unido 15.000 casos en Dinamarca voy redondeando por los 20.000 casos y aquí había 9.500 documentos que algún documento serán duplicados del mismo caso pero vamos redondeando pueden ser 7.000 casos 30.000 casos y pueden llegar a superar o acercarse a las 80.000 o 90.000 páginas de información sobre el tema OVNI que por qué está surgiendo ahora y eso surge también de una forma en internet como un clamor ¿no? ¿por qué ahora los gobiernos es que esto no ha ocurrido nunca antes en la historia jamás Santi jamás ya te comentaba que salvo el proyecto Libro Azul y algunas desclasificaciones muy controvertidas como la propia española que tiempo tendremos de analizar en profundidad pues la verdad es que los gobiernos se han caracterizado por llevar esto con una discreción absoluta en las en las ocasiones en que han querido parecer transparentes las críticas han llovido por todos sitios porque los ufólogos más críticos pues les han pillado la trampa entre comillas rápidamente y han pillado el sesgo de algunas interpretaciones o la omisión de algunos casos y esta apertura que se parece casi a la perestroica soviética de otra manera es la perestroica de los ovnis realmente es algo inédito y además gobiernos muy diferentes sin conexiones aparentes no hablamos también de Ecuador Chile y otros lugares donde se ha desclasificado información ovni muchos conspiranoicos o más o menos fascinados con el tema o espirituales piensan que es una preparación para lo que muchos dicen que está por venir en el 2012 yo no lo sé pero lo asombroso es que haya tanta información un día contaremos como por ejemplo la CIA recomendó en el año 74 en marzo que la información ovni en España que el ejército del aire iba a desclasificar no se desclasificase porque precisamente cuando estaban a punto de hacerlo también es curioso Santi es como un poco de novela cuando nuestro gobierno en aquella época época franquista el ejército del aire ministerio del aire en la época cree que es el momento marzo 74 de decir bueno hay que dar los papeles resulta que esa semana el rotativo ABC hablábamos hace poco ABC o blanco y negro en su portada o un montón de cabeceras sacaban tres casos que ocurren la misma noche hemos hablado de algunos de ellos Maxi Igles en Salamanca un camionero Adrián Sánchez un viejante de comercio en Sevilla y el chofer de la deputación de Cádiz Cristóbal Muñoz en la misma 24 horas vamos a decirlo así observan cosas muy cercanas con aparatos que parecen artilugios ahí lo dejo y se habla de ovnis la semana de los ovnis se decía a partir de esos tres casos la CIA recomienda y se le hace caso en un documento que apareció en su día bueno posponer esa idea de dar libertad a los casos ovnis y así se mantuvieron casi 20 años más es curioso que pasaran los casos justo para dar marcha atrás al proceso que se parecía digamos haber iniciado pero ahora ocurre todo lo contrario y como una especie de alegría al dar los casos casos que llevaban ahí desde 1947 es que es curioso que me enciendes lo de lo de la CIA y lo de los Estados Unidos porque decías países que parecen no tener nada que ver entre ellos yo solamente les he conseguido a todos estos países hacer un único nexo común todos pertenecen a la esfera de lo que podían ser los aliados de los Estados Unidos es decir Rusia todavía no China evidentemente no etcétera etcétera ahí puede haber una línea de investigación dejamos la clave ahí Santi ahora volvemos con esas ratas increíbles con el muertene en cuenca y tantas cosas milenio 3 y tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas